instalaciones propias del estadio con el doble de capacidad de lo que ahora tiene así es que con eso pensamos aminuar un poco la necesidad pero también estamos trabajando con las plazas comerciales de alrededor para poder ofrecer su capacidad instalada al servicio también de los aficionados poder tener un medio de transporte directamente de allá al estadio que vaya incluido en el mismo ticket de estacionamiento para que puedan tener su auto seguro y una segunda, pensando en la visita de Diablos que ya incluso en el sitio oficial de Diablos ya se hizo oficial ¿podemos pensar la gente de Tijuana que ese es un principio hacia la Liga Mexicana? pues es objetivo al final tener mejor todo el año y de todas las categorías así es que evidentemente es el primer paso para poder eventualmente consolidar el objetivo ¿cómo se dio este acuerdo? existe muy buena relación cuando nosotros nos dimos cuenta que tenían ellos un evento en el foro solo en su casa les sugerimos que este estadio también iba a estar listo para poder alojar las dos series y fue muy rápido el acuerdo simplemente comunicamos las necesidades cada quien y bueno, ya tenemos por lo tanto dos series de Liga Mexicana este año aquí el rol regular